La jornada dominical arrancará en la rinconada a las 12.15 minutos cuadrando Magno Evento listos y ya llaman los participantes traza un poquitico de la Lunga Lunga y queda en el último lugar por la parte interior Prince General con Black Friday también va el ejemplar Tamunangue y Magno Evento a pelear por el primer lugar domina Prince General, pone un largo en el segundo lugar hay lucha entre Tamunangue y Magno Evento en el cuarto lugar es para Black Friday y quinto corre Candela, Candela a la par de Jorge Sebastián y Toretto después avanza Rain Black con Frey Bianco se recupera un poquitico el gran Lunga Lunga se quedaron Prince, el ejemplar Juan Pablo y el número uno Hollywood en los últimos puestos abren en 23 segundos dominando la competencia el ejemplar Prince General ataca Magno Evento, se escapa con dos largos Prince General, Magno Evento segundo ataca para el tercer puesto Tamunangue en el cuarto lugar, está avanzando Candela, Candela mientras tanto corre mucho Black Friday y por la parte interior para el quinto puesto después intenta acercarse Jorge Sebastián el gelblanco Juan Pablo cuando vienen a la última curva Prince General domina Magno Evento ataca por dentro y por la parte exterior Tamunangue entraron ya al derecho se defiende Prince General por el centro Magno Evento por dentro Tamunangue por fuera mientras tanto corre mucho Candela, Candela en los metros finales sigue la lucha tremenda por el primer lugar se defiende Prince General insiste Tamunangue por dentro Magno Evento Prince General adelante restan 100 metros de mira Prince General insiste Tamunangue adelante Prince General de punta a punta Prince General número 5 segundo Tamunangue tercero Magno Evento cuarto Candela Candela quinto Black Friday y después Juan Pablo más atrás Gran Lunga Lunga Trevianco Holy War Rain Black los últimos puestos lejos para Toeto y en el último lugar Jorge Sebastián que vea te cuesta no no Gracias.